muy buenas a todos chavales qué tal estáis bueno lo primero voy a hablar un poquito bajito porque es tarde y bueno no puedo armar escándalo bueno pues simplemente vengo a anunciaros este juego red orquestra 2 que está disponible en steam gratuito pero sólo durante 24 horas vale entonces por eso es que hago el vídeo esté rápido y corriendo para que no se os pase todo el que lo quiera probar porque yo la verdad hacía tiempo que quería probarlo pero pues no me decidía comprarlo entonces bueno estamos viendo aquí un poquito lo que tiene que parece ser que no tiene modo historia simplemente pues tiene modo práctica y y bueno pues buscar servidores o sea que tiene servidores dedicados eso está claro entonces bueno lo que vamos a ver es un poquito cómo es algo no qué aspecto tiene porque quiero como digo hacer es un vídeo rapidito pues bueno para para que me veáis si queréis descargarlo o no la pinta que tienen para empezar sólo tenemos la la esto de rifle no podemos coger otro otra clase más que la de rifle así que bueno yo salí aquí super perdido totalmente perdido grande bastante grande la verdad y no tenía ni idea ni donde tenía que ir ni a quien tenía que matar ni que tenía que hacerlo porque me metió un servidor cualquiera sin leer nada y lo que me extraña o no lo tengo bien configurado no sé es que no hay ni mapa y esto cómo puede ser para dónde tiro a dónde voy a quien mato que hago o sea que en este sentido un desastre no porque no me enteraba de la fiesta pero bueno pues va a ser un poquito aquí me matan vale la primera vez que me matan te mueres así en plan un poco agonizando que no siempre es así me han matado más veces evidentemente y otras temores del tío pero bueno atención aquí porque bueno es que claro aquí los los enemigos se ven eléctrico y qué pasa que bueno comienzo un juego horroroso ya os lo digo porque yo creo que lo que hago es matar a mis aliados o sea mi equipo aquí no sé si creo que es aquí donde mato a uno si ahí veis ya de para empezar sale distinto mi nombre blanco y al que le da un verde bueno no sé si en este caso aquí me pegan otro tiro pero aquí no muero no aquí no sé si hay que hacer algo es que aparte un juego me sale en inglés entonces no sé si se puede poner en español creo que no menos en steam no me daba la opción de ponerlo en español pero bueno como sigo aquí no muero no aquí me pegan un impacto pero no muero y dio bueno pues me voy de aquí que ya no han visto a ver si me van a pegar otro tiro y bueno bueno yo el caso es que lo que quería es buscar algún enemigo y matar algo y que visis un poquito una baja y tal y cual pero como os digo mira ese que digo le mato no le mato es que no sé no sabía yo quiénes eran mis los de mi equipo y los de no 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 sé cómo se diferencian porque como os digo no hay minimapa no hay nada pues digo bueno no sé a qué encojones tengo que matar y bueno llegados a este punto aquí me pegan un viaje aquí me matan ya o sea que ya habéis visto una muerte agónica un impacto que no te mata y una que te mata el tirón vale y digo aquí hoy a tiroteos por ahí dijo de vamos a ver qué pasa aquí no a ver quién cojones está disparando porque a ver si vemos a alguien y nos matamos bueno antes de nada deciros que el juego bueno pues está bien está la segunda guerra mundial y tal me he cargado a otro pero yo creo que me estoy cargando a gente de mi equipo y por qué os lo digo esto pues enseguida vamos a ver por qué y sigo disparando tan feliz pero atención porque mira mira lo que va a pasar ahora vale de repente se me sale la pantalla y que pone ahí baneado por un admin y además baneado permanentemente o sea vale chavales un puto desastre en mi comienzo así que más que nada llora simplemente para avisaros de que bueno que está disponible en steam que es gratis pero tenéis 24 horas no sé cuándo empezó el tiempo así que espabilar mover el culo y a por el juego chavales un saludo y nos vemos